Qué bueno que continúan aquí con nosotros, ¿verdad? Hace ratito les estaba contando acerca de cuando llegué aquí a la Capirucha. No, hombre, cuando conocí el metro, me acuerdo, estábamos tan apretados que le digo al del otro vagón, oiga, disculpe, ¿alguno de los que vaya va a cantar? Dice, no, ¿por qué? Le digo, es que este de atrás ya está tocando, ¿verdad? Ay, no, no. Iba una viejecita ahí y me dice, joven, desea respetar, recuerde que su cuerpo es como el templo del Espíritu Santo. Le digo, sí, nada más que ese compa se quería meter por la sacristía. Ay, no, joder. De ratito la viejita andaba rezando, rezando entre el apretujadero y estaba, ay, por mi culpa, por mi culpa. Digo, oiga, dueñita verdad, dispensa la pregunta, ¿pero qué no se supone que es por mi culpa, por mi culpa acá en el pecho? Dice, sí, pero es que acá no tengo ninguna culpa, allá abajo ni me preguntes. ¡Jale, jale! No, hombre, luego se suyó una chava que traía una minifalda que parecía puerta de iglesia. O sea, bien abierta y rodeada de pajaritos, ¿verdad? Y estaba el apretujadero, yo que no me podía mover, y digo, ay, voltea y dice, joven, ¿qué es ese bulto que siento que tiene allá abajo? Y yo dije, ay, que me invento. Y yo le digo, ay, mija, ¿qué creeste? Es mi sueldo, es que me acaban de pagar. Dice, ay, pues te han de pagar muy bien, porque de la última estación para acá ya te aumentó cinco veces. ¡Ujus, ujus!